El Evangelio de San Marcos En el capítulo octavo, versos 27 a 35 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó Que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles Que era necesario Que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte Y resucitara al tercer día Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte Y trataba de disuadirlo Jesús se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro con estas palabras Apártate de mí, Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Después llamó a la multitud Y a sus discípulos Y les dijo El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y que me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Evangelio es de una profundidad inmensa Pero invito a que tengamos en cuenta Sobre todo dos cosas La primera de ellas es Hay preguntas en la vida Que nos hacen Y que nos debemos hacer Hay preguntas que son inocuas Es decir, que no son de una gran importancia Por ejemplo A veces preguntar la edad O preguntar sobre los colores O preguntar sobre pequeñas cosas Baladillas Pero hay otras preguntas que son más importantes Son las preguntas Sobre la cultura O sobre todo Sobre mi manera de ser Sobre mi carácter Sobre qué camino voy a seguir en la vida Pero hay otras que son esenciales Que definen mi vida Y hoy Jesús Nos hace una pregunta esencial Ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Esa pregunta es esencial Porque si Jesús Es para mí Mi Dios Mi Salvador Mi Redentor Mi luz Mi camino Mi verdad Mi vida Mi todo La respuesta a esa pregunta Define mi vida Es esencial Por lo tanto ¿Qué le puedo yo responder Hoy a Jesús? Puedo realmente Decirle Como Pedro Señor Tú eres el Mesías Tú eres el Salvador Entonces Lo primero es Hay preguntas que son esenciales Y esta es Una Esencial Pero lo segundo es A Jesús Se le sigue No solamente En los momentos Hermosos Cálidos Sino a veces En los momentos Difíciles Por eso Fijémonos Que Pedro Le quiere evitar a Jesús La pasión Y le dice Señor Eso no puede pasarte ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate Tú no piensas como Dios A Jesús Hay que seguirlo No solo en la resurrección Punto básico Sino también en la cruz No solamente en la cuna Sino también en el Calvario A Jesús Se le asume En todos sus pasos Que ojalá Tú y yo Entonces Hoy Hagamos de nuevo Una profesión de fe En Jesús Y hagamos de Él Nuestro camino Y vida Descienda la bendición Del Señor Sobre ti Sobre tu familia Sobre todos los tuyos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén